Y Suga el Mistradamus de BTS todavía está decidido a recibir un Grammy. Recientemente BTS hizo una aparición en SBS 8 News y reveló sus pensamientos en la cabeza de la cartelera de la lista de Hot 100 durante 8 semanas consecutivas. Su canción Border se mantuvo en el número 1 en la lista de Billboard Hot 100 durante 7 semanas antes de pasar a su canción Permission to Dance. Durante la entrevista el presentador le preguntó a Suga, escuché que todo lo que dice Suga se hace realidad. A esto Suga respondió, sí, es posible, todavía tengo el deseo de ser nominado nuevamente y quiero recibir el Grammy. El presentador también le preguntó sobre su apodo de Mistradamus y le preguntó a Suga si podía ver el futuro. De hecho, hice muchas cosas bien cuando se trata de lo que quiero, así que pensé que todo lo que digo es correcto. Pero recientemente tuve un sueño sobre un cerdo, así que compré un boleto de lotería y no obtuve nada. Pero en lo que respecta a su trabajo, señor Anchor, RM intervino y declaró, ya he logrado tanto que es el rostro de la empresa. Feliz con su respuesta, el presentador recibió, por favor, no edite esto. Todos los ARMYs saben que lo que Suga quiere, Suga lo consigue, así que solo es cuestión de tiempo antes de que le entreguen su Grammy. ¡Gracias por ver el video!